Pues ya hay un camino muy recorrido y buenas prácticas que se realizan en los operativos de limpieza sobre todo y bueno, y operativos de vigilancia en coordinación con el Estado. Pues miren, normalmente siempre son los permisos que año con año se otorgan. No tengo ahorita la cifra exacta, ahí se las compartimos, pero normalmente siempre son los mismos establecimientos los que ya cuentan con una licencia y algunos que son de temporada, algunos que solamente durante la feria activan sus negocios, pero normalmente no varía de feria a feria, normalmente son los mismos. Sí, los puede haber, desde luego que sí, digo, desde luego que sí los puede haber. Finalmente la feria también, el perímetro, pues ustedes saben que son más de 60 hectáreas, sin contar lo que viene siendo la parte de la isla, pero sí puede darse que haya más permiso. Bueno, pues todos tienen sus horarios, tienen su licencia, cuenta con un horario y desde luego que hay ampliaciones y bueno, pues simplemente es que cada negocio pues se apegue al permiso que tiene, ¿no? Y bueno, ahí se establece ya el horario y su licencia. ¿Se dice el nuevo director de reglamentos que va a aplicar mano dura ahora sí contra todos estos establecimientos? Pues yo creo que siempre, siempre se ha aplicado, sí, siempre se ha aplicado. Y bueno, ustedes saben que la feria pues es un tema, pues sobre todo por el número de negocios, el número de gente que acude, pues desde luego que es un tema complicado, pero siempre se hace lo mejor, siempre se hace lo mejor que se puede. Y bueno, pues yo creo que es un tema que es un tema, pues yo creo que es un tema, pues yo creo que es un tema,